Estamos tratando de subsistir, como vos decís. Bueno, la oficina está abierta de 10 a 12. Mayra viene un ratito. En realidad es para hacer algún trámite que a veces el adulto mayor necesita. Vos sabés que las complicaciones siguen, hay problemas de enfermedad, además de todo esto de la pandemia. Y bueno, algunos mandan los hijos a pagar la cuota, la cuota societaria. Pero lo demás está todo totalmente esperando que esto cambie, ¿no es cierto? Los talleres no funcionan, dinero del PAMI no llega. Justo también hay que entender que se dio junto el cambio de gobierno que fue a fin de año, sobre el pucho vino todo esto de la pandemia, así que ellos también suponemos que se están organizando. Pero de todas maneras el dinero no llega y nosotros tenemos que seguir. Entonces decidimos, no nos habíamos visto más desde que cerramos el 20 de marzo, nosotros cerramos el 16, no nos vimos más con la gente, hicimos una pequeña reunión la semana pasada con todo el protocolo correspondiente, pero teníamos que vernos para ver cómo decidíamos esto. Y decidimos hacer una venta de alfajores para tener un beneficio. Los alfajores son de Maicena, son de una empresa sancarlina, una chica de San Carlos que los hace, 180 pesos la docena. Y bueno, para ir juntando un dinero que nosotros no tenemos otros ingresos. Acá no hay sueldos, los sueldos que llegan para los profesores son de PAMI y no está llegando nada. Tenemos que aclarar que hay unos 15.000 pesos prometidos del gobierno desde hace dos meses o tres, tampoco ha llegado nada. Y los gastos fijos están. Entonces, bueno, decidimos molestar un poquito a la gente. No lo veníamos haciendo porque está muy bien, muy bien, nos arreglamos perfecto con los socios, con los talleres, con el turismo, pero de golpe se nos cortó absolutamente todo, como a todo el mundo. Así que bueno, tuvimos que buscarle la vuelta y empezar a hacer algo. Exactamente, porque como bien mencionaba anteriormente, los gastos siguen iguales, pero los ingresos han disminuido notablemente y esto hace que se complique, sobre todo cuando no hay un punto de llegada, cuando no se sabe cuándo podrán reactivarse con normalidad todas las actividades que tenían previstas. Claro, yo creo que es la incertidumbre de todos. No sabemos cuándo, todo está prometido, pero no llega. Y vos fijate que hasta el mismo virus no sabemos cuándo va a terminar, porque es como que van cambiando, esto me parece que fue desconocido para todos, la información, un día te dicen quedate adentro, el otro día ponete tapabocas, el otro día sacalo. O sea, hay una incertidumbre que bueno, y con respecto, sí, al dinero no llega absolutamente nada, los gastos fijos están. Por suerte el sueldo de Mayra sí llega, que eso también viene del Estado y gracias a Dios llegó, porque si no también tendríamos problemas, porque los sueldos hay que pagarlos, la gente trabaja. Así que estamos tratando de tirar, esperando, tratando de hacer lo que corresponde, no es cierto de no estar en la calle, el adulto mayor y nosotros tenemos que cuidarnos mucho más, somos los de riesgo, pero yo creo que tenemos de a poquito que ir viendo de qué manera salimos también del encierro. Acá lo poquito, yo vengo un ratito y no todos los días, como teníamos, como estábamos acostumbrados, y la gente lo que más nos dice es que adentro se vuelven locos, locos, locos por decirlo de alguna manera, teóricamente. El que está acostumbrado a tener alguna actividad, de hacer su mandado, es muy feo, cuando uno está bien, es muy feo depender de los demás. Yo vi los dos primeros meses, uno tiene que decir, traeme tal cosa, traeme tal otra, incluso poníamos de riesgo a nuestros hijos también, porque ellos tomaban todas las precauciones, pero también teníamos que tenerlos en la calle. Así que bueno, estamos tratando de tirar y de cuidarnos mucho, acá no viene mucho el adulto, o viene, busca la tarea, esos días lindos, buscan la tarea de memoria, porque por ahí los profesores de esta manera virtual, digamos, le van haciendo cosas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Por lo pronto, solamente dos horas por la mañana se encuentran abiertas las puertas para todos aquellos que quieran acercarse a abonar su cuota o a retirar estos ejercicios, como bien mencionabas, pero los talleres no están funcionando y el centro se encuentra cerrado. Exactamente, los talleres no están funcionando, nos piden mucho la podóloga, la podóloga es tremendo, pero bueno, lo que pasa es que la podóloga puede estar trabajando, pero no puede trabajar con el adulto mayor, porque ellos están autorizados, ella en su casa, así que bueno, nuestra podóloga, con toda su buena voluntad, le damos el teléfono de ella y les cobra un poco menos, pobre, para poder también apalear esa situación, porque la gente necesita de ese servicio más que nada, y no podemos, no está permitido, y lo entendemos, por supuesto, porque esto es así, somos nosotros los que más tenemos que cuidarnos. La última, Esther, para quienes estén queriendo colaborar con la institución, ¿hasta cuándo hay tiempo de encargar los alfajores? ¿A quiénes los pueden encargar? ¿Y cuándo es el retiro? Bueno, exactamente, los alfajores, nosotros los vamos a entregar el 17 de julio, durante esa semana pueden pedirlo, nosotros vamos a cerrar la venta ahora el 10, el viernes 10, que si bien es feriado y demás, pero vamos a venir un ratito, hacemos el recuento y ahí encargamos, o sea que vamos a darle hasta este viernes 10, y a cualquiera de nosotros, o llama al centro, Mayra de 10 a 12 está, todos los días, así que 180 pesos la docena, son alfajores de maicena, es algo que se vende muy bien, y bueno, decidimos hacer eso para ir pagando la luz, el gas, ¿no es cierto?, el internet, hay gastos fijos que yo creo que en estos momentos es donde uno más saca cuentas, ¿no? Nos debe pasar a todos lo mismo y en nuestra propia casa, como tenemos tiempo para hacerlo, es como que hicimos un detalle, digamos, y realmente los gastos son muchos, cuando todo está bien, cuando uno puede salir, incluso nuestro cobrador está en la calle, estamos cobrando las cuotas, porque durante tres meses no salimos ni siquiera a cobrar las cuotas, ahora mandamos un chico a cobrar las cuotas para que pueda ingresar un dinero y podamos seguir, pero ya va a pasar.